Hay mucho jaleo con la imagen que se da de Galicia en Las Vestas o con la que se dio antes en Narcos. En Farinha y... Yo no... Claro, es que es un debate, o sea, ¿qué imagen, si al final estás haciendo una ficción? No sé, tío, yo todo esto del ofendidismo y la autovictimización constante... Pero a la pregunta yo te contesto, ¿Fariña, Asvestas, es la imagen de Galicia? No. Bueno, es una historia que está ambientada en Galicia de un caso que ha tocado ahí, se ha contado, sin más. No entiendo qué es lo que molesta. Es que no es tan fácil como que no es la imagen de Galicia, es la imagen de los gallegos a los que se retratan esa película. Efectivamente, nada más. Punto y se acabó, que es cómo funcionan estas cosas. Claro, hay unos personajes y no entiendo lo que puedan provocar. O sea, yo soy gallego, no me siento inferior, ni me siento maltratado, ni me siento... Es más, me siento orgulloso. Me siento orgulloso de que se hagan series como Farinha, que se hagan series en Galicia, que se hagan películas en Galicia, que se vaya a rodar a Galicia y que se enseñe mi tierra. Mi tierra es la hostia. Te hales. Te vives tú, esto es la puta hostia. Corcubión es la puta hostia, Galicia es la puta hostia, la mires donde la mires. Pero, pero, ¿es necesario explicarle a la gente del mundo lo bonito que es Galicia? Mire, si tienes dudas, vente. Y que vayan tranquilos, que no van a morder a nadie, ni se van a encontrar a... Pero es que nadie piensa eso. No hay nadie que diga, yo iba a ir a Galicia, pero he visto Asbestas y no voy a ir. Porque me imagino que como en Asbestas los protagonistas son dos salvajes, todos los putos gallegos son salvajes. He visto Farinha y no voy a ir a Galicia porque hay cocaína a otras partes y está lleno de narcos peligrosos y... Nadie piensa eso. Pero sí es verdad que me llega el feedback de esos que se generan crispación de gente, de cómo retratamos a los... Pero, ¿quiénes son? Mal que nos pese, esos son los propios gallegos. Sí, pues que... Mal que nos pese, esos son los propios gallegos los que se lamentan de... Pero... Que se enseña esa imagen... Pero es... No, 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 no creo, tío. No creo. Mira, mis amigos de gente de Madrid, de Valladolid, la imagen que da Galicia es la imagen de cualquier sitio. Es decir, qué bonito, qué riqueza, qué idioma más bonito tenéis, qué bien se vive... Y todos los sitios tienen luces y sombras. Y todos los sitios, tío, efectivamente, macho. Es que estaba diciendo... Todos los sitios tienen luces y sombras. Es decir, a mí...